y sobre todo su etonio, hablan de la intención que tenía el emperador de nombrar cónsul al caballo. Aunque bueno, hoy en día en la comunidad histórica hay bastante consenso a la hora de decir que esto más bien fue un chiste sacado de contexto. La verdad es que en mis vídeos siempre suelo hablaros de batallas o hechos clave de la historia. También de emperadores, análisis históricos de películas o personajes que me puedan parecer interesantes. Pero nunca hasta ahora me había parado a hablaros de animales en la historia. Algunos que se hicieron conocidos por acompañar a personajes icónicos, o bien por sí mismos, se ganaron un lugar en la historia de la humanidad. No dices nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, es un pelín diferente a los habituales, ya que hoy hablaremos de siete animales conocidos en la historia de la humanidad. Y por si os lo estáis preguntando, no, no hablaré únicamente de caballos que han sido famosos por sus jinetes o de perros. Aunque bueno, también hay algunos. Y bueno, como suelo decir en este tipo de vídeos, ya sabéis, si conocéis más historias de animales, pues no dudéis en dejármelas en los comentarios. Empezamos este repaso hablando de la peculiar mascota que tuvo uno de los grandes personajes de la historia de España, Don Juan de Austria. Quien, como ya sabéis, era hijo legítimo de Carlos V, fruto de un romance que éste había tenido con Bárbara Blumberg. Cabe destacar que éste no llegaría a conocer a su padre hasta que Carlos V ya había abdicado en favor de su hijo Felipe y se encontraba en el monasterio de Yuste. Don Juan de Austria, siendo muy joven, tuvo brillantes papeles dirigiendo a las fuerzas monárquicas en la rebelión de las Alpujarras y sobre todo a las fuerzas de la Liga Santa en Lepanto. Pero bueno, hoy no vengo a hablar de este brillante personaje, sino de cómo llegó a conocer a su fiera mascota. Pues a ver, aquí suele haber varias teorías sobre cómo llegó a poseer a este fiero león con el que, como ya sabéis, se retrató en el año 1575. Pero bueno, la más aceptada es que fue un regalo del rey Muley Hamida. A pesar de que os acabo de describir al león, que se llamaba Austria por cierto, como fiero, la verdad es que de esto tenía solamente el aspecto. Ya que en las pocas referencias que hay de él, le describen como un animal manso y sobre todo muy obediente con el medio hermano del rey. Un escritor de entonces llamado Luis Zapata describió su relación de la siguiente forma. Siempre estaba echado ante él y con la barba en tierra. Le ponía el pie encima y como un lebrel agradecido a tal favor, coleaba. Estaba su comer a la mesa y comía de lo que el señor Don Juan le daba. Y en la galería, el esqueife de ella era su morada. Y cuando iba a caballo, iba a su estribo, como un lacayo, y si a pie, detrás, como un paje. Y tal vez si se enojaba con alguno e iba a remeter contra él, una voz de Don Juan diciéndole a Austria, date para aquí, se ponía en paz y se iba a echar a su misma cama. Como veis, la relación que tenían ambos era la que hoy en día podéis tener cualquiera de vosotros con vuestras mascotas. Bueno, vale, mis gatas no me pueden arrancar la cabeza de un zarpazo. Pero bueno, ya me entendéis, me refiero al cariño y a la confianza mutua que se tenían. El final del felino llegaría pocos años antes que el desgraciado final de su dueño, cuando éste partió hacia Flandes y esta vez, al contrario que cuando había ido a Nápoles, no se lo pudo llevar con él. Se dice que el animal se quedó tan triste que murió de pena en palacio. Su final, de hecho, fue descrito de la siguiente forma. Este hermoso y raro animal, partido el señor Don Juan hacia Flandes, fueron tantos los gemidos y aullidos que dio que puso a todos los de este reino gran maravilla y espanto, hasta que de pura tristeza de la ausencia de su amo vino a acabarse. Y a ver, si hago una lista con animales famosos, pues obviamente no podía faltar el mejor amigo del hombre, el perro. En este caso, vamos a irnos hasta hace casi un siglo atrás para hablar de un husky llamado Togo. En concreto, vamos a situarnos en el año 1925, cuando en enero de ese año estalló un brote de difteria en la ciudad de Nome, en Alaska, ante la cual el médico de la zona solicitó por telegrama el envío de centenares de miles de viales para evitar la epidemia. Es entonces cuando entra en escena un masher, o conductor de trineo, llamado Sepala, con su ya veterano perro de 12 años llamado Togo, el cual ya había ganado fama años atrás por liderar a los demás perros siendo rápido, resistente y, sobre todo, con un increíble sentido de la orientación. A este hombre, por ser el más experimentado, lo llamaron para que encabezase la expedición a Nome en lo que se llamó la Gran Carrera de la Misericordia, cual, bueno, como ya os imaginaréis, consistía en transportar los sueros a la ciudad. Las condiciones del trayecto para este hombre y los demás participantes, pues eran terribles. A ver, podéis imaginaros, Alaska en pleno invierno. Pero esta expedición, que partía desde Nana, estaba liderada por un perro que, a pesar de que ya era mayor, tenía unos 12 años, aún le quedaba cuerda para rato. Y es que este perro transportó el suero a través de 400 kilómetros de terreno, que constaba de un hielo de lo más traicionero y, sobre todo, con unas temperaturas de 35 grados bajo cero. Pero la mala fortuna quiso que él le cediera los viales a otro trineo a unos 50 kilómetros de Nome, que sería el que llevaría los viales a la ciudad. Y justo en ese trineo se encontraba otro perro que, a pesar de que recorrió mucha menos distancia que Togo, se llevaría toda la gloria. Y sí, hablamos del famoso perro Balto, el que, como ya sabéis, tuvo en su día una película y hoy en día tiene una estatua en Central Park en Nueva York. Y a ver, no nos engañemos, la hazaña de Balto y de Kasen también tuvo un gran mérito. De hecho, el propio Kasen se lesionó las manos por congelación durante el trayecto. Pero lo que más rechina aquí es que Togo fue relegado al olvido hasta hace unos tres años que Disney sacó esta película. Si hay un animal que también ha sido indispensable para el hombre a lo largo de la historia, ese no ha sido otro que el caballo. Y bueno, como ya sabéis los que llevéis un tiempo siguiéndome, una tapa de la historia que me fascina es la antigua Roma. Y allí, si hay un nombre de caballo que destaca, ese es el de Incitato. El caballo del emperador Calígula ha sido uno de esos nombres de animales que lleva resonando con fuerza desde hace casi dos mil años. Y a ver, seguramente el que fuera emperador de Roma durante cuatro años le tenía un inmenso cariño al animal, pero de verdad fue cierto que tal y como dicen hoy en día muchos artículos de periódicos y miles de mensajes en redes sociales, ¿nombró cónsul a su caballo? No. Calígula jamás nombró cónsul a su caballo. Ni él ni ninguno de los emperadores que vinieron después. Nunca hubo ningún caballo cónsul. De hecho, fuentes que no le guardan ningún cariño a Calígula, como pueden ser Dioncasio y sobre todo su etonio, hablan de la intención que tenía el emperador de nombrar cónsul al caballo. Aunque bueno, hoy en día en la comunidad histórica hay bastante consenso a la hora de decir que esto más bien fue un chiste sacado de contexto. Y es que como bien sabéis, este hombre no tuvo buenas relaciones con la inmensa mayoría de los senadores. Y se dice que en una de estas les llegaría a decir algo así como que su caballo haría mejor de senador que ellos. Lo cual probablemente fue una broma de su peculiar sentido del humor. Y sí, Calígula era un tipo extravagante, déspota, un pésimo gestor de finanzas del imperio y seguramente a raíz de su enfermedad con bastantes manías persecutorias. Pero no, nunca ni tuvo intención ni nombró cónsul a su caballo. Ahora nos vamos con otro perro famoso y esta vez a uno que lo fue durante uno de mis periodos históricos favoritos, la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del perro de la raza Boston Terrier, Stabby, el que más condecoración estuvo de la Primera Guerra Mundial. El soldado Robert Conroy, del Regimiento 102 de Infantería, se lo encontró y decidió llevárselo a su campamento para diestrarlo. Como imaginaréis, el animal no tardó en ganarse el cariño de todo el regimiento, de forma que embarcó hacia Europa donde llegaría en 1917. Allí Stabby sirvió durante los 18 meses que quedaban de conflicto, en los que según se cuenta, localizaba los heridos, alertaba de la llegada de buses y servía de apoyo moral para los soldados de la retaguardia. Pero estos no serían sus mayores logros. Y es que se cuenta que en una localidad francesa, este perro salvó a varios soldados de morir intoxicados por gas mostaza cuando dormían. Las condecoraciones al animal se sucedieron después de estos hechos, pero bueno, a él no le importó y siguió trabajando hasta el año de su muerte en 1926. No nos movemos de la Primera Guerra Mundial, pero sí que vamos a volver al mundo equino, para hablar de otro caballo que casi un siglo después de su existencia inspiró la película del año 2011, Warhouse. El caballo real en sí se llamaba Warrior y llegaría al frente en el año 1915, de la mano de su dueño, el militar británico Jack Shelley. Juntos verían en el norte de Francia los más crueles horrores de una guerra nunca vista hasta entonces por el hombre. El caballo Warrior sobrevivió a la Batalla del Somme, a los barrizales de la Tercera Batalla de Ypres, a proyectiles, explosiones, ametralladoras y un largo etcétera. De esta forma, los británicos le apodaron como el caballo al que los alemanes nunca pudieron matar. Y así fue, ya que al final, tras el conflicto y varias heridas en su cuerpo, regresó a casa. Y vivió tranquilamente hasta los 33 años, siendo condecorado antes y después de su muerte. Ahora volvemos a hablar de perros, esta vez de uno español que vivió en Madrid a finales del siglo XIX. Sí, estoy hablando del perro Paco. Pero ¿por qué fue tan peculiar este noble animal? Pues se dice que a este perro callejero le gustaba alternar las zonas en las que se reunía la alta sociedad madrileña, en busca seguramente de algunos restos de comida. Se le solía ver bastante a menudo por el café de fornos y por el teatro real, pero ¿de dónde viene el nombre? Pues se dice que un día se acercó a pedirle comida al marqués de Bogaraya, y este no dudó en darle los restos de su plato, algo que repetiría las noches siguientes y terminaría bautizándole con el nombre de Francisco, o Paco para los amigos. Desde esos momentos, las crónicas de los periódicos y las canciones populares en referencia al animal se multiplicaron, y el perro era tratado con cariño allá donde iba. E incluso iba a las corridas de toros donde de vez en cuando saltaba al ruedo. Pero tristemente, allí encontró su final. Y es que en una de estas, un maldito torrero le dio un estoque que hirió al animal, y bueno, Paco moriría días después para tristeza de toda la ciudad. Su cuerpo sería embalsamado y colocado en el café de fornos, donde se mantuvo hasta que el café cerró. Bueno, nos dice la historia que tras el cierre de la cafetería, una persona cogió el cuerpo de Paco y lo enterró en el retiro, donde descansa en una ubicación desconocida hasta día de hoy. Para terminar hablaremos de uno de los animales más virales de internet, por no decir los que más, los gatos. Pero más en concreto, hablaremos del gato de uno de los mayores genios de la humanidad, Nikola Tesla, quien según nos cuenta, encontró su inspiración en su felino llamado Macac. Es más, él mismo decía que un día, siendo solo un niño, mientras acariciaba a su animal, le vino la inspiración para empezar el estudio de la energía que le volvería tan conocido años después. Él mismo lo redataba de la siguiente forma. Mientras acariciaba el lomo de Macac, vi un milagro que me dejó sin palabras. La espalda de Macac se había convertido en una sábana de luz, y el roce de mi mano producía una lluvia de chispas cuyo ruido se oía por toda la casa. Un comentario que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo con vuestra gente. Y bueno, si no os ha gustado, pues como os suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.